Bienvenidos queridos hermanos a su programa El Evangelio a tu alcance. Nos encontramos en la trigésima semana del tiempo ordinario. El evangelio que meditaremos hoy está tomado del evangelio según San Lucas en el capítulo 13, 31 al 35. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les contestó vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo hoy mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas? Pero tú no has querido. Así pues la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, en el evangelio que hemos escuchado ahora, vemos a ese Jesús que va hacia Jerusalén. El evangelio de Lucas desde el capítulo 9 en adelante nos pone a ese Jesús que va camino a Jerusalén. ¿Y a qué va este Jesús? Este Señor en quien nosotros creemos pues va a dar la vida por nosotros, por nuestra salvación. Y no va a haber nada que impida que cumpla esta misión, este cometido. Se nos presenta a ese Jesús que está preocupado también por Jerusalén. Va a dar su vida por el pueblo escogido. Sin embargo, queridos hermanos, el que vino a dar la vida por el pueblo escogido, este pueblo lo ha rechazado. Ha endurecido su corazón y no ha querido acogerle. ¿Cuántas cosas ha hecho Jesús para que crean en él? Ha realizado milagros, curaciones, ha resucitado muertos, ha hecho tantas cosas, pero no ha logrado que se conviertan. Al contrario, lo que ha alcanzado de su pueblo es el rechazo. Lo mismo puede pasarnos a nosotros, queridos hermanos. ¿Cuántas cosas ha hecho Jesús por nosotros? ¿Cuántas? ¿En nuestra vida cuántas cosas ha hecho? Pensemos en qué ha hecho el Señor en tu vida, en tu familia. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por nuestra salvación? Se ha querido quedar en los sacramentos, ¿no? Ahí en la Eucaristía nos ha regalado su madre. Tantas cosas que nos ha dado el Señor por nuestra salvación. Que es esa manera en que ahora también Él quiere acogernos como la gallina arrulla a sus polluelos. Pero sin embargo, queridos hermanos, muchas veces nosotros huimos del Señor como si la muerte encontráramos, ¿no? Y no nos dejamos abrazar por Él, arrollar por Él. Queridos hermanos, no huyamos del Señor. Dejémonos ver por Él, esa mirada misericordiosa que Él tiene para con nosotros. Dejémonos amar por Él. Sintámonos amados por ese Dios que nos ama y que ha dado su vida por mí. Sintámonos amados y salvados por ese Dios que quiere acogernos. Basta ya de huir del Señor. Por el contrario, acerquémonos a Él que Él quiere hacernos partícipe de su vida divina. Pidámosle esta gracia a nuestra Madre, la Virgen María, a San José, nuestro Padre y Señor, y a todos los santos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.